Este espacio lo ha agarrado la comunidad y han hecho un parquecito y el dueño, el mister, logró dar la pelea jurídica y les quitó el parque otra vez porque dice que esos lotes son del hombre Vamos a recrear lo que era Siloe hace 30, 40 años con caminos y a veces no tenían ni siquiera salida Tienen que pasar por los solares de las demás casas Sigan, sigan Siloe, sigan por los caminos de Siloe En otra hora esta es la ruta de escape de los miembros del grupo insolidiente de Medellín Entramos por una vía y salimos por la vía Un gordo como yo no cabe por ahí Si lo decís y te he rotado, no pues se lo he puesto antes de arquitectura a la Universidad Adriana Observe, profesora, esta puerta ahí Y vamos y van a encontrar otra puerta por el otro lado ¿Los Douglas? Douglas No, no está, no vamos a tener la oportunidad de entrar a casa Don Luis, buen día Buenos días Bien, gracias a Dios No, está cerrada Gracias, muy bien ¿Y usted? Amén Gracias, don Luis Bueno, muy amable Lo que pasa es que no está burla para entrar Pero es una, esa casa es una sensación de seguridad muy chévere Gracias, gracias por ver el video Gracias, a Dios Gracias, gracias a todos los PJs Gracias, gracias a todos los hijos Gracias, gracias a todos los Buenos Aires